muy buenas grupo como andamos y estamos en otro vídeo opinión de cochila la parte 2 de la era geisha ya hice la era showa cosa que en youtube pues bueno pues igual me pasé de la raya editando poniendo escenas de vídeo y todo pues me lo he hecho para atrás pero si queréis saber un poco como pino de esa era de la era showa la primera que tiene películas del 54 al 75 de 1900 vale tenéis mi opinión ahí no sé esta no creo que la edite tanto por el hecho de que todo pues está muy ahí ahí y no quisiera que me jodiera tanto pero bueno vamos a empezar primera película de la serie de cochila cochila retunz del 84 digamos que esta era es como una especie de reinicio yo lo yo lo vi así porque parecía como que la gente no sabía que era cochila que natal y la era es más como decirlo más adulta más seria no es tan cómica como la anterior y retún ya directamente va por ahí retúnz trata sobre que la humanidad pues se empieza a avanzar lógicamente todo esto en tokio no empieza a avanzar empiezan a construir más cosas tecnológicas aparte de que hay como personas que empiezan a tener capacidades telequinéticas o mentales y que aparece un monstruo el mítico monstruo cochila que se alimenta de esa radiación que emiten esas tecnologías y causa cierta destrucción la primera película pues bueno a mí no es que si cochila sin otro monstruo pues es un poco soso ya que ya no se han presentado que cochila siempre es cochila contra cochila contra o cochila tal tal o no sé qué entonces cuando se le ve solo es un poco más sosete además el traje tampoco me gustaba tanto el traje que tenía el actor que bueno el actor el la persona que iba dentro del traje no me gustaba tanto pero bueno no pasa nada al final el final de la película está mucho mejor que le tiran a un volcán y le encierran la primera película más o menos es así bueno está así así pero como como un resurgir está bien pero hay mejores lógicamente la siguiente película me gusta más es cochila contra gallo y ante obvio y ante del 89 tuvimos que esperar cinco años más y ésta sí que se nota mucho mejor muchísimo mejor un argumento mejor un monstruo grandioso una historia más profunda esto directamente es una secuela directa 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 de la primera película de cochila retrasada de la anterior a la primera de esta era después de que derrotan a la cochila los japoneses están cogiendo muestras de su adn cachos de carne que le han caído después de tantos ataques y creen que con ese adn pueden hacer de que las células de cochila regeneren pues yo que sé árboles y así hay comida comida infinita no la que lo que todo el mundo quiere porque claro que lógicamente el gobierno americano no quiere que japón tenga ese poder siempre ya sabes que américa tiene que tener el poder de todo pues manda una especie de súper asesino a matar a toda la gente que tenga eso y recogerlo por otra parte tenemos esa trama por otra trama tenemos a un doctor el cual perdió a su hija por digamos los terremotos que abundaban porque cochila estaba dentro de el volcán y a causa de eso pues el doctor se encierra un poco en sí mismo se encierra en un laboratorio y cree que su hija el espíritu su hija está metido en unas flores unas rosas las cuales cuida y gracias a las células de cochila que la inyecta en las flores éstas evolucionan y acaba siendo una especie como de súper rosa gigante en un lago vale la cuestión aquí es muy interesante porque cuando cochila acaba escapando del volcán por ciertas causas va directamente hacia esa flor y demuestran que al ser una flor con células de cochila es como si fuese otro cochila muy diferente pero otro cochila no son de la misma raza pero es como como si fuese el un clon directamente de él y es interesante la primera para la primera pelea bueno la primera pelea si luchas contra una flor con una flor este que está quieta pues no tiene mucha cosa nos sí que hago chiles le costó bastante pero no como para joderle bastante la segunda pelea así porque bueno aparte ya estaba peleando contra la humanidad porque había escapado y cochila aquí no es que fuese más no es que sean malos sino que es como un animal como un animal salvaje sin más pero bueno luego aparece en viollante en su forma auténtica que en plan que es como si fuese un una planta carnívora que mola que te pasas y le puso le puso a cochila contra las cuerdas entre que sus pequeñas plantas carnívoras que iba como látigos y su boca que lanzaba ácido la verdad que la pelea me gustó muchísimo lo que pasa que no sé por qué el final lo veo ya un poco así tal de que al final cuando viollante como tira las esporas al espacio se ve como el espíritu de la hija del doctor y dice bueno esto igual sobra un poco no sé yo pero bueno siguiente película cochila contra king y dora del 91 esta sí que tiene tela esta me parece la peor de toda la saga de heise toca el tema de los viajes en el tiempo ya sabes qué pasa cuando tocas el bien como como no esté bien escrito me parece una mierda voy a poner contexto ha pasado un tiempo después de lo de viollante y la humanidad empieza a descubrir una especie de platillo volante así por así de la nada y que de repente se pone en un sitio y salen humanos y dice no nosotros somos viajeros en el tiempo bueno vale y que tenía buena pinta viajeros en el tiempo vamos a dar una oportunidad y demuestran que son los viajeros del tiempo del futuro que van al pasado porque japón ha sido destruida por cochila y quieren viajar todavía más al pasado para destruir a cochila y hoy ahí dije entonces para que viajas aquí viaja más atrás y dice no es que queremos a dos personas para que vengan con nosotros para aquí yo dije para aquí nada viajan al pasado y no es que maten a cochila sino que le cambian de un lugar a otro y donde se supone que cochila coge esa radiación y se vuelve así porque era un dinosaurio al principio tiran a tres bichitos tres bichitos que se parecen más a king y dora que te pasas pero por separado claro luego estos vuelven al futuro al para el futuro presente de lo de la historia principal y ven a king y dura y dice es que era lo más lógico del mundo pero vale la cuestión viene lo siguiente en la especie de terminator porque hay una especie de humano robot a lo terminator y la churri de turno se enamora del churri de turno y dice vamos a salvar el pasado porque porque hemos mentido el futuro es que japón está tan bien económicamente que es el manda más de todo qué bien verdad dije pues entonces es que no sé por qué hacéis todo esto eso no lo entiendo para qué viajas al presente y viajas al pasado para matar a cochila o cambiarlo crear un monstruo todavía peor y viajar al futuro es que no no lo entiendo no no entiendo este argumento de mierda no lo entendí y luego lo peor de todo es que cochila acaba venciendo a king y dora yo dije pues que eso que king y dora es poderoso y dice la pava voy a viajar al futuro y voy a coger los tres restos de king y dora y voy a bajar otra vez al pasado para matarle con el mecha king y dora o sea o sea porque porque o sea si tienes a unos líderes que quieren que japón no sea el número uno y tú viajas al futuro para crear una máquina para matar a cochila y supuestamente cochila tiene que hacer que japón vaya mal porque es que no lo entiendo es que encima pasa encima pasa o sea no no lo entiendo está esta película es siguiente vale cochila contra motra del 92 un año después bueno esto está está un poco mejor aquí tenemos a otros tres otros tres muertos contando cochila vale motra la polilla gigante la conocemos todo el mundo y batra batra digamos que es una especie de motra malo vale para así decirlo directamente y pues como es un reinicio pues motra nace como una larva también aparecen las las haditas esas y batra también sigue naciendo como como una larva primero nace batra y acá encontrándose con cochila hay una pelea motra aparece vamos le meten una paliza a motra entre los dos que hiciste a un pachuli estáis peleando entre vosotros dos y de repente vais a por esta larva muy bien muy bien la cuestión es que es un poco raro porque supone que cochila no sé si lo quieren hacer como un malo como una especie de animal salvaje simplemente porque siempre acaba yendo a la ciudad cuando no hay radiación en esa ciudad siempre va a esa ciudad y la cuestión es que motra y batra me están guay o sea me gusta me gusta más este el motra de aquí y el batra porque te dan a entender que batra es malo pero luego más adelante tiene un giro argumental totalmente y dices hostia pues batra es 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 cojonadamente guay o sea mola el monstruo no es no es malo que la pinta la pinta apariencia pero bueno dije bueno está bastante bien argumento el final es inesperado yo no me esperé tal final me dio hasta pena y sólo voy a decir que pues que motra se va al espacio vale se va de la tierra que en realidad debe ser el protector de la tierra pero se va de la tierra no hay mucho más que decir porque esta película es como si fuese una especie de relleno pero bien hecho gochila contra mecha cochila 2 del 93 esta me gustó muchísimo o sea la cuestión de cómo sobre todo por el hecho de que aparece rodan el terror atero gigante y que aparece minilla por fin el hijo de gochila y no me esperaba nada el argumento que iba a tener esto como unos científicos cogen un huevo que supuestamente es del terror atero gigante de rodan pero es minilla y dices hostia pues que hace un huevo de gochila aquí no y supuestamente se a entender de que gochila es una especie como de ser parasitario que creo ya sabéis de estos que crean un o sea que sacan un huevo lo meten en otro nido y el padre de esa la criatura tiene que cuidar ese huevo pensando que su hijo y hostia pues esto este argumento mola sobre todo luego más adelante cuando ya está en la super pelea porque también está el mecha mecha gochila rodan pues quiere recuperar su su hijo a pesar de ver que no es como él ha cuidado ese huevo y quiere recuperarlo y aparte de que le dieron una paliza entre gochila y mecha gochila le da una paliza rodan que te pasas eso sí el diseño está guapísimo el diseño rodan aquí 10 de 10 vale la verdad que mejoró muchísimo con la con la anterior era y también me gustó muchísimo muchísimo aquí los humanos me dieron no sé me simpatice muchísimo con ellos la verdad no hay más que tres sub importantes por decirlo y simpatiza sobre todo porque minijan como que te lo demuestra como es que es una especie de gochila bueno es que lo dicen que pues que este hijo de gochila pues que es bueno no es malo si sigue siendo una cría y que cuando crezca puede ser malo pero no sé lo demostraron como que su mentalidad era distinta y aparte también otra cosa que me gustó es el sacrificio que hizo rodan para salvar a gochila moló muchísimo esa escena dice hostia como se nota que como se nota que rodan sabía que no iba a poder contra mecha gochila y tenía que y tenía que rescatar al verdadero padre como lo sabía y lo hizo y me gustó muchísimo gochila contra space gochila y espejo chila si gente si el gochila espacio pero tiene un sentido tiene un sentido bastante bueno y lo voy a poner y lo voy a decir ya supuestamente la película dan la teoría de que las células de pues a los si las células de violante cuando van al espacio más las células de motra que están repartidas poco a poco por el espacio se juntan con una especie de micro cristal y fusiona y al ser las células de gochila regenerativas pues crear una especie de gochila de cristal no totalmente de cristal se ve que es un lagarto pero tiene cristales en los hombros y mola que te pasa bueno aquí tenemos varios varias cuestiones primera de todas que quieren controlar a gochila segunda de todas que hay un tío que sumuestamente perdió a su mejor amigo en otras películas y quiere matar a gochila y luego tenemos a la especie de gochila siempre hay más siempre estoy viendo que en esta en esta saga hay mucha hay muchos argumentos aparte verdad sí la verdad que sí bueno espejo chila quiere llegar a la tierra matar a los gochilas tanto a minilla como a gochila y gobernar el planeta por otra parte como ya he dicho los humanos quieren controlar a gochila y otros quieren destruirlo por eso están construyendo a moguera que moguera es digamos otro robot más sin más otro robot pero esta vez con taladros y mola que te pasa yo creo que es uno de los diseños que más me gusta y por una parte bueno dije no es no es tanto como yo esperaba que fuera a veces o sea yo siempre veo hoy hoy aparte de que speed gochila era mogollón de guay no sé qué si la batalla final que es lo que más mola es súper encarnizada o sea entre moguera que lo controlan los tres pilotos y gochila contra speed gochila que es poderosísimo pero es que hasta que llegamos a ese momento la película es un poco un poco aburridilla un poquito sos y hay momentos en los que sí que sos y yo porque tenemos por una parte a una chica que tiene el poder telequinético que en otras también ya hay se ve pero en esta no sé en esta como que como que es bastante principal y que se enamora de uno y el otro que quiere matar a gochila y no sé es el argumento me pareció que hasta que llegó la el salseo auténtico me pareció muy aburrido pero sí que la pelea de los tres o sea de moguera gochila y espejo chila moló muchísimo como la como la parte del tío ese que tenía que quería matar a gochila se tiene que comer sus palabras y ayudarle para matar a espejo chila porque sabe que espejo chila puede destruir el planeta y me molan me moló y sobre todo el hecho de que dice bueno a menos minilla no se murió y ahí por fin vimos a un gochila que lanzó un rayo un rayo es un rayo atómico el aliento atómico con color de rojo a un rojo fuego que te pasa de ahí que viene la siguiente película gochila contra destroya del del 95 destroya se supone que es lo más poderoso el más poderoso bueno pues a mí no me lo parece pero bueno pongo contexto de que aquí gochila sufre una especie de explosión en cierto sitio y se caldea de energía y es al rojo y basta al rojo y los científicos dicen que ese gochila el gochila que todos conocemos en esta era va a reventar y cuando reviente el planeta se va a destruir así que una de dos hay que matarle hay que matarle sin como sin que esté caliente sin que su su temperatura aumente se ha que matarle cuando esté a cero por así decirlo eso es fácil la única manera de matarlo según ellos es con el eliminador de oxígeno creo que era creo que se llamaba así el eliminador de oxígeno que supuestamente se creó en la primera película de la era sowa que esto conecta con la era sowa y no entiendo por qué no entiendo si supuestamente la era hay si es como un reinicio no entiendo por qué juntan otra sega pero bueno otra era que es igual no no voy a entrar en contexto en eso entrar en que destruye también me parece que se crea un poco ridículamente porque ves a un científico que dicen bueno si sigues por ese camino acabarás construyendo el destructor de oxígenos o como se llame y va a ser malo para la humanidad y dice bueno no 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 estoy haciendo exactamente eso pero de repente dice uy se ha escapado algo y de repente empiezan a morir muchas cosas porque el oxígeno se lo come y es una especie de bicho que hay una escena que lavada a la segunda película de gamera de legión la misma camera contra legión una escena me pareció muy clavada y si hasta que los monstruitos se juntan y crean a destruya y dices vale ahora creo que pinta lo peligroso porque lo demás bueno pues me parecía no me parecía tanto como todos los demás monstruos que llegaba a ver y la pena que te da es cuando mi niña ya adulto se encuentra con destruya y le da una paliza que lo mata y dices coño el hijo de cochila se ha muerto y luego aparece cochila ya así al rojo fibo y dice mira has matado a mi hijo te vas a cagar y se cagó el destroyer mira que destroyer le estaba jodiendo bastante empezó a cortar empezando a lanzar rayos le empezó a machacar a cochila le dio igual o sea dijo madre es que en plan mataste a mi hijo ahora te vas a cagar tú y dices bueno esta escena sí que mola sobre todo como cochila se acerca a su hijo y le mira y dices ah pobrecito todo que está sufriendo y es triste el hecho de que vemos a cochila derretirse y fulminarse porque bueno no hay no hay salvación para ese cochila los humanos le congelan y aún así congelándose pues cochila se derrite no tiene otra opción se muere debemos morir en ese momento ya dicen algunos humanos que pobre cochila lo que tiene que estar sufriendo y todo eso lo bueno de todo lo bueno de todo es que al final de esta película sale la silueta de un cochila rugiendo y dices el hijo de cochila no murió no murió no eso quiere decir que la era milenium la siguiente será el hijo de cochila no creo que sea un reinicio será una continuación de otra era así que esto quiere decir que la era showa es anterior a esta que es más adulta y que no tiene que ver con todas las eras o sea no sé no 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 acabé entendiendo esta era la era showa creo que estaba incluso mejor construida o que fuese más niña más de niños no sé laranja y se era muy adulta pero parece que está muy muy mal construida no lo entiendo pero la gente prácticamente estas eran todas las películas de esta era el siguiente era será la milenium igual me gusta más no sé supuestamente final o sea cochila final wars como suena final wars y finito igual tiene que tiene buena pinta pero hasta llegar ahí espero que la era milenium esté mejor construida que la era heise porque ya te digo yo que no 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 vi esta era muy buena la verdad algunas estaban bien como bayoyante o alguna otra como motra dije bueno motra está bien y la película de spade gochila y bueno la última pelea está bien quitando otras cosas pero aparte de eso esta era dejó un poquito que desear no sé un poco de chicha le faltaba esta era un poco de argumento bien escrito no sé y nada gente pues esa es mi opinión de esta era espero que os guste like tan grande vuelto infinito suscribiros para más gilipolletes y dejadme en la cajita de comentarios lo que penséis de esta era recordar si queréis saber la opinión de la era showa la tenéis en el facebook vale adiós ¡Gracias por ver el vídeo!